¿Qué? Y estamos perdiendo Bavaria ¿Hemos tomado el objetivo Delta? ¿Hemos tomado el objetivo Delta? Fue puta Pero... Jajaja, que bueno es el pollo de acá Vamos a ponerlo acá mismo WTF Mirenlo para acá abajo 220 FPS va el... El Puglite Ufa Pará, ¿Qué me está pegando boludo? Pero tuve este me revivió y... Había una banda de enemigos, ¿no? Ojo del cañón, antitanque, antiaéreo Nadie No hay nadie, no hay nadie operándolo No hay nadie, ni peando Si Como perras Bajo el sendería también, ¿verdad? De abajo Ojo aquella puerta allá Yo vigiló esta Espera Espera que tenga una banda... Este tipo está matando a todo el mundo, boludo ¿Y ahora? Toda la cabeza Toda la cabeza está apuntando Es el primero de ellos, mirá ¿Si? Si Si, 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 si 45, 8 Level 81 No hay mentira No hay mentira Hay mentira Esa es más... Más trucho que... Lo... ¿Qué está usando? Apoyo Hola... Ah, entonces sí ¡No! Casi me da una Casi me da una Qué chitarito ¿Qué onda? Un tiro más Mentiroso, hombre Sí Sí, este sí Mentirosillo No me he encontrado con él, pero... Si me... Si me encuentro con él, me mata de headshot Medio rápido, listo Sin duda, listo No dudes en agarrar esto, manga de pete No... Me incendié con el puto... La puta vengara, boludo No, amigo Duelo de pistolitas No, amigo Contra mí ¡Negative! Dale Ahí maté el... El primero, lo hizo pedazo El que iba enfrente mío, boludo No sé cómo no me mató a mí ¿A la cabeza? ¡Dos a la cabeza! ¡Dos a la cabeza! ¡Nah! Es una mentira ¡Dos a la cabeza! No por tenés el zafado, dice Sí, sí, sí Tiene... Tiene... Tiene aimbot Tiene aimbot, sí Qué asco, ¿no? Mira, yo estaba yendo... Me están limpiendo de atrás Dale 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 ¿Dónde está Charlie? Acá está el centinela, es nuestro, ¿no? Sí, soy yo ¿Eh? ¿Eh? Tú seguís dos centinelas Acá está el otro No, se murió el centinela, amigo Hemos tomado el objetivo Uy, me salieron en el culo Es salvar un Eloyete Eloyete, amigo Otro que ellos más No, no, boludo Es una mentira ese tipo No, no le pegué un tiro, soy un asco No, 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 no Si Déjame Pichá No tengo bala, boludo Agarrón, quita el piso si querés Uy, amigo Necesito munizau No, pero no encuentro nada Nadie pago, vale Necesita, estoy cerca acá Estoy yo, cura Estoy yo, cura Viene un médico, un escape por ahí Está muerto, está muerto ¿Hay otro? Mate a uno Muertos No, tengo más acá Hay uno, hay uno, hay uno en mi cuerpo Eran dos, boludo Esta no, se fue más a la derecha Ahí No sé si era vos, es uno No, muerto Bien, nice Bueno, ¿Apullar alfa ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¡Capturamos todo, boludo! Y la estaban perdiendo Eh, no, te espero de meter una cura Dale Dale Oh, oh, un tanque Necesaria, sí, cacho Porque no está funcionando bien ¿Te lo cura? Ah ¿Cuál tanque? Eh, no lo veo Mirá, boludo, está matando todo con el sniper ahora, a ver No Qué asco, hace que Está cayendo Uy, qué lagueado que va a hacer el muchacho que va cayendo en paracaídas Estamos prendiendo Bravo, Nubi ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? Eh, ¿Volvemos? ¿Dónde te acompaño? Volvemos, sí, volvemos, sí Porque de Bravo van a ir para Charlie y para Delta Tengo mala subida acá, eh No, no No, no No, no No, amigo Sí Ah, sí, sí, sí Bien, bien, bien Por acá Está muy al descubierto ahí, pero Perfecto, gracias Un poco me están pegando No sé de dónde Ah, Bravo, tomamos, eh Bravo, bravo, eh Ah, está bien, 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 bien Me están disparando de arriba Me agafo a la guayla, chico Estamos perdiendo el objetivo Bravo Gente acá No, ¿De dónde me mataron? Que esa subida de Charlie a Bravo, boludo, es... Jeje, es suicida Es suicidarse, man Tanque abajo Oh, qué pesado ese tipo, boludo Ya lo tengo disparándome otra vez Qué denso, qué es Ojo, ojo Te van a asnipear De la derecha Está muerto, muerto, muerto Dale la de vuelta Voy a agarrarlo Dale No, lo agarraban ellos What? No lo puedo matar, boludo Me mató otro Dos veces le pegué con el cuchillo No lo puedo matar Lo... ¿Y eso? Ah, está loco Para Revivime, amigo ¿Qué? Hemos perdido el objetivo Bravo Uy, lo agarraron justo No, no puedo, no puedo revivirte, amigo No tenés vida, amigo No tenés amigos tampoco, ¿no? Estamos partiendo... No, no, estamos partiendo Tipo tirado allá en la concha a la lora, boludo, snipeanda Pero anda a comprarte unos amigos, la concha de la lora Y te voy a... Te voy a... Ah, te voy a... Te las voy a arredar Y no estoy con el sniper, pero... Nooo, viene gente... De atrás, boludo De atrás, boludo El boss, eh Oh, dios Come la Metete ese subfusil en el orto Le clavaron el cuchillo en todo el corazón, así Pa' que bombe pa' fuera No, lo mataron este Che, tendremos que capturar... Ah, no, ya no nos va Hemos tomado el objetivo... Ahí va El hastío, eh What the fuck No, man... Matar 79... Yendo como infantería es una locura, eh... Yendo como infantería es una locura, eh... Que mentira... Que mentira... Va el Tinch, va el Tinch, va el Tinch, va... Ah, me suena mierda acá afuera... Ya está Mirá como te rugean de... Con la... La escopetita, boludo GG, dice GG, dice GG, hijo de... Porque no podés decir GG, men Dedicate a... Uy, los dos... Los dos guapas premios, Anuí... Los dos guapas premios, Anuí... Ah, ¿en serio? Eh... Que por esto hizo eso... Cá, 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 cá Tenía que ser brazuca...